Hola, Ania, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Gracias. Gracias, gracias por la entrevista, por la oportunidad, por la película. Ay, muchísimas gracias. Que está increíble. ¿Lo viste? Claro, claro que sí. Está increíble la película y bueno, fuera de toda la acción y la ciencia ficción que tiene, hay también aspectos dramáticos, ¿no? Relacionados a tu personaje. Totalmente. Y eso obviamente implicó un esfuerzo de actuación muy particular. ¿Cómo te enfrentaste a todo eso, considerando que no hay muchos diálogos tampoco? Nunca me dio miedo que no había mucho diálogo. La única cosa que me dio un poquitito de miedo es que George tenía una idea muy estricta de cómo quería que yo mantenga mi rostro, que normalmente significaba que solo tenía mis ojos para comunicar. Entonces creo que si vas a saltar al vacío con alguien, ¿quién mejor que hacerlo con George Miller en una película de Mad Max? Y tú lo conocías ya, bueno, o sea, en cuanto a su obra, ¿no? Porque creo que estaba familiarizada con toda la saga de Mad Max. Totalmente. Y si ves todas las películas, siempre hay un corazón en cada uno. ¿Tuviste que verlas de nuevo? ¿Quisiste verlas de nuevo? Vi Fury Road una vez, casi un año antes de hacer la película, porque tenía que ir por mi propio güey. Pero sí veí los primeros diez minutos de esa película de nuevo, de nuevo, de nuevo, para entender cómo se hacía esa película, cómo ponías todas las escenas juntas. Y estuviste ya hace un tiempo en una película que se llamaba The New Mutants, interpretabas también un personaje de un universo así ficticio, que tenía también un pasado problemático, con traumas y todo. ¿A veces agarras elementos de personajes anteriores para interpretar a los nuevos o para ponerte en el estado mental necesario? No. Normalmente cuando me dan un personaje, me gusta mucho que ellos caminen diferente, que tengan su propia vida. Sí, más así. Y de hecho, tú me has dicho que querías que tu interpretación no fuera la misma, o sea, no imitara la de Charlize Theron. A pesar de que había como una carga, me imagino, un poquito fuerte por ese lado, ¿no? ¿Cómo hiciste para distanciarte? ¿Asumiste eso plenamente? ¿O dijiste vamos a usar algunas cosas de lo que ella hizo? Mi responsabilidad era contar la historia de la persona en este guión. Creo que si estás haciendo eso y estás haciendo tu trabajo así, claramente va a salir algo diferente. Claro. En relación al resto del reparto, aquí estás al lado de Chris Hemsworth y él interpreta un villano, un villano muy carismático, ¿no? Pero es un villano. Sí. ¿Fue difícil odiarlo o lo de la nariz postiza, la nariz falsa que le pusieron ayudó? No fue difícil odiar el personaje, pero por suerte yo y Chris nos llevamos re bien. Sí. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Estaban en el personaje todo el tiempo o no? No, no, no. Tenés que salir totalmente. Pero también nosotros nos encontramos al principio del rodaje para hablar sobre los personajes, sobre el mundo y después, como era el schedule, él estaba por un lado del West End y yo por el otro. Entonces cuando nos vimos de nuevo por la primera vez era como, hola amigo, ¿qué estuviste haciendo? Yo estuve haciendo todo esto. Cuando uno ve estas películas, se sorprende mucho la manera en que están hechas, ¿no? George Miller es súper capo y la manera en que filma es increíble. Pero a veces uno no sabe, ¿no? Cómo se sienten los actores al momento de filmar. Porque obviamente él siempre ha dicho que no utiliza mucho CGI, pero tiene que haber retoques y esas cosas, ¿no? Cómo fue para ti estar metida en la filmación y cómo sentiste que se hacía todo esto dentro, o sea, a diferencia de verlo en la pantalla, porque tiene que haber una diferencia. Fue increíble porque en todos los sets que sí estaban ahí y eran todos totalmente real, el nivel del arte que había por todos lados. Creo que como fan yo podía ir con mi cámara y sacarle fotos a todo porque había... ¿Y lo hiciste? ¿Tienes otros sets de retoques? Sí, 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 son míos. ¿Y las has publicado en Reyes? No. No puedes. Algunas cosas son para vos mismo, ¿sabes? Claro, claro, claro. No todo hay que discutirlo. Sí, exactamente. Pero sí, no, fue increíble estar ahí y estar en un mundo tan realizado. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que te gustaría que la gente tomara de la película? O sea, es una película de acción, como te digo, pero tiene también momentos... Totalmente. ...propositivos, ¿no? Creo que algunas veces por la diversión puedes meter mensajes y creo que con todas las películas de Mad Max te está presentando con un mundo bastante difícil y feo. Entonces son las cosas que hacemos hoy que pueden evitar que no lleguemos a un mundo así. Y eso es lo que yo pienso cuando yo veo Mad Max. No tienes licencia de manejar y manejas un montón de autos aquí súper locos en la película. Pero ¿y por qué no tienes licencia de...? Porque siempre estoy trabajando. No tienes tiempo para tomar el examen. No, hace 10 años que estoy trabajando en una película después de la otra. Pero sí, me muero de ganas de tener mi licencia y también quiero tener mi licencia de stunt driver. Porque después de aprender todo esto por esta película es re divertido, a mí me encanta. No te recomiendo que manejes acá en LA sin licencia. No lo hago. No sé si en Argentina, en algunos lugares en Latinoamérica, pero ¿lo haces o no lo haces? Si manejo sin licencia, no. ¿Cómo ha sido trabajar entonces con George en términos generales? Fuera de toda la acción y todo esto sé que hablaste mucho con él sobre el personaje, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido de él? No solamente en cuanto al personaje, sí, en particular, sino en cuanto al cine. Uy, creo que su pasión es algo que me inspira mucho. A su edad, tener esta misma emoción a las películas y querer crear arte, casi above all else, eso me inspira mucho. Lo último. Yo sé que el nombre Furiosa puede estar en italiano, pero también es un nombre en español. Si te ocurrió preguntarle a George por qué tiene este nombre y no se llama The Furious Girl o algo así. No, creo que Furious, it just has a really nice ring to it. En australiano, en castellano, en inglés, en todo. Pero no se lo preguntaste específicamente. No. Ok. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.